Esta es la cuna del pejiballe porque desde que yo conozco Tukurrique siempre ha tenido pejiballe, mis abuelos me hablaron del pejiballe, tenían pejiballe, mi papá, es decir, toda la descendencia ha tenido pejiballe, entonces ya le decimos la cuna del pejiballe, de aquí hemos destruido semillas para todo el país y hemos destruido semillas para fuera del país. Nosotros empezamos a seleccionar las mejores cepas en tamaño, en sabor, en color y así sacamos, extraemos esas semillas, las ponemos de dos meses a dos meses, desde que pasamos la semilla en una bandeja con arena y agüita, cada dos días agüita, en dos meses pasaditos se está empezando a germinar la semilla, después de ahí la trasplantamos a bolsitas y la bolsita ya cuando tiene 50 centímetros va para el campo a sembrar o a 10 por 10, ya y esperar aquí seis años en Tukurrique para que empiece a producir. Cada palma está entre 10 a 20 racimos, unos tienen más, unos tienen menos, esa es fortaleza de la planta, si está bien fortalecida, ella le tira hasta 20 racimos. Bueno, durante todo el año en el mercado tenemos pejiballes básicamente porque los mismos agricultores de aquí de Tukurrique se han dado cuenta de que hay otras zonas donde se puede cultivar pejiballes y pues entonces se ha logrado, bueno, zonas como la zona del Caribe, Taramanca, Matina y también la zona de Pérez Celedón, también la zona de la frontera sur con Panamá, entonces se cultiva ahí en zonas, se cosecha en zonas, perdón, en épocas diferentes, entonces hemos logrado hacer compaginar las diferentes cosechas, verdad, de tal manera que casi que durante todo el año hay pejiballes.